Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Bien, bien. Mucho gusto. ¿Y ustedes qué tal? Bastante bien, bastante bien. Bueno, vamos a seguir batallando con lo de las funciones, ¿verdad? Excelente. Vamos a ver, Eduardo Castaneda. Ya tenemos a nueve participantes. ¿Cuántos más van a activar sus cámaras? Para que podamos comenzar. Bueno, esperemos que ahora desequemos más provecho al tiempo, más que todo al tiempo, porque yo creo que de hecho trabajar las funciones... Hoy he buscado tomar la alternativa mejor de utilizar la sintaxis o poner el concepto en Excel para no estar yéndonos a un lado y al mismo tiempo de ver los ejercicios, poder reconocer la sintaxis. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, así es de que mucho gusto a todos. Bienvenidos a otra sesión más. Vamos a iniciar con Excel, Excel intermedio y trabajando las funciones. Bueno, ahí tenemos lo que vamos a trabajar, una retroalimentación de las dos primeras funciones, como lo es función buscar V, función buscar H, función coincidir y función índice. En la plataforma ustedes tienen la función índice. Yo he utilizado y he agregado también la función coincidir, ¿verdad? Por el hecho de que, quieras o no, la función coincidir es un poquito más compleja y completa con relación a la función buscar. ¿De acuerdo? Así es de que aquí estamos. Vamos a iniciar viendo lo que son los ejercicios. Me parece ser que el día de ayer les hablaba sobre la validación, ¿verdad? Solo para más o menos mencionarlo y poderlo tratar al día de mañana, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros estamos trabajando grupos de celdas, es importante con antelación poder identificarlas con el formato que le corresponden a ellas, ¿de acuerdo? Irma, buenas noches. Es importante reconocerlos con el formato y así no tenemos problema. Vale esa situación. El día de ayer les explicaba que cuando utilizamos las validaciones podemos utilizar los mensajes de entrada y los mensajes de salida que se refieren a alertarnos antes de introducir un dato en una celda. ¿De acuerdo? Eso es como quien dice en nota, mira, lo que tú vas a digitar en esta celda debe ser un número, debe ser un texto, ¿de acuerdo? Y si no, pues, si ustedes están haciendo las matrices, de una sola vez reconocen cuál es el formato que tiene cada sección o cada rango, ¿de acuerdo? Por eso es de que yo, en este caso, supongamos que esta va a ser la nota que vamos a introducir y la nota que vamos a agregar acá no debe de ser igual a texto. Porque si vengo en este momento, yo escribo cualquier letra o ustedes se equivocaron. Aquí voy a agregar otro componente. Imagínense de que en una matriz hay datos que podemos cambiar y hay datos que no podemos cambiar, ¿de acuerdo? Cuando manejemos Excel, es importante que hasta protejamos las columnas de los datos que no vamos a modificar. Imagínense que por error usted vino y comenzó a trabajar Excel y en vez de escribir un nombre hizo un cambio de letra, ¿verdad? Ahí hizo un cambio de letra. Y cuando usted ve los resultados, el cliente o el nombre de la persona nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces van a haber celdas en las cuales me va a permitir poder cambiar los datos y celdas que no. En este caso, aquí puedo escribir texto, pero yo no necesito texto, ¿de acuerdo? Entonces, puedo validar este rango que tengo acá. Puedo validarlo, ¿de acuerdo? Y si no, tomémoslo inicialmente como una celda. Nos vamos a datos. Nos vamos a datos. Bien. Nos vamos a validaciones. Y en validaciones vamos a configurar la celda que estamos trabajando, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el criterio de validación? Va a ser un número entero, va a ser decimal, va a ser una lista, una fecha, una hora o algo personalizado. Entonces vamos a indicarlo que va a ser un número entero. Bueno, si ustedes están calificando resultados en una universidad, puede ser que los manejen con literales. Si los están evaluando de acorde a la educación primaria y la educación de bachillerato, ¿verdad? Puede ser que manejen un rango de uno a diez. Por ello, entonces, le indicamos cuál es el número inicial, el número mínimo que yo puedo digitar en esa celda y cuál va a ser mi número máximo. Entonces, utilizo esto. Si quiero, ingreso un título o un mensaje de entrada. Para este caso, como la hoja de Excel o el libro que están haciendo es muy personal, ya reconocen cuáles son los datos que deben de ir en esa celda, ¿verdad? No hay necesidad de escribir mensajes de entrada, ni mucho menos mensajes de error, ¿de acuerdo? Entonces, nos quedamos hasta ahí y observemos. Yo escribo una letra y no me lo acepta. Me da un mensaje definido por Excel, ¿de acuerdo? Este dato no coincide con las restricciones de validaciones. Pero si yo vengo y le doy permitir, entonces cancelo. No me permitió hacerlo. Pero aquí sí, yo lo puedo cambiar y en las otras celdas de igual manera yo lo puedo cambiar. ¿Qué es lo que debo de hacer? Me funciona si yo he aplicado este formato a esa celda. Podría copiarlo. Vamos a ver si me funciona. Vamos a arrastrar esta ventana hasta acá. Y entonces, yo vengo y escribo. Observen bien esta parte. Me permitió, ¿de acuerdo? Aquí yo vengo y escribo una letra. Me permitió escribir la letra. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que hicimos es solo copiar formato, ¿verdad? Aquí tenemos el formato y sabemos que este mismo vamos a utilizar y lo vamos a copiar y lo vamos a pegar a esta celda. En este caso, tenemos el tipo de pegado especial. Puede ser un pegado especial con fórmulas, con formatos, con pegar vínculos. Con pegar simplemente, pegamos una fórmula o no vamos a pegar el formato de la celda. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo hicimos. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, de esa manera es de saber cómo vamos a pegar, a copiar y pegar un formato en las celdas. Vale al término que estamos utilizando de validaciones. ¿Comprendimos esa parte? Ok, nos vamos ahora a buscar, buscar V de una sola vez. Esta vez he marcado, he marcado de celeste tanto la columna A y he marcado de celeste la fila número 4. Los números que aparecen del 1 al 8 nomás son como una referencia, pero el valor que toma al utilizar el buscar V se refiere específicamente al valor que representa la fila, pero como indicador de Excel. En este caso, inicio desde la 5 hasta la 12. ¿De acuerdo? Mi rango es entonces V5, V2. ¿Comprendemos esa parte? Entonces, cuando hablamos de la función buscar V, nos indica columna en el rango que contiene el valor a devolver. Devuelve una coincidencia exacta o coincidencia aproximada, indicada como exacta o falsa, ¿verdad? En este caso, tenemos esa tabla y yo he utilizado esta celda para que nosotros podamos introducir cualquier búsqueda que queramos hacer. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Yo estoy buscando el nombre de Susan y me lo busca, ¿en dónde me lo busca? Vamos a ver. ¿Dónde me lo está buscando? ¿En qué rango de celda? En el rango, columna V, fila 5 a la 12. Así es. Nos devuelve la coincidencia, ¿verdad? La coincidencia. Veamos la fórmula. Ahí estamos. Buscar V, la F10 es como una columna de entrada de datos. El rango es desde la B. Y vamos a completar rango. Yo tengo dos columnas. Y por eso hemos seleccionado desde la B5 hasta la C12. Pendiente la columna D para un ejercicio de parte de ustedes. El 2 indica el número de columna que está buscando para ver el dato de coincidencia. Y el falso, pues, una referencia o una búsqueda más exacta. Una coincidencia más exacta. Ahora bien, yo necesito ahora, aparte de que escribimos Susana y me acaba de dar, por ejemplo, la nota de laboratorio. Ahora, yo necesito que me dé la nota de los exámenes. ¿Cuál sería la sintaxis? Vamos a ver cuál sería la sintaxis. Bueno, solo dos participantes tienen activo las cámaras. Ahí la sintaxis, licenciado, sería el igual, buscar V. Buscar V. Ajá. El valor buscado, que en ese caso sería la celda F10, a donde tiene el nombre de Susana. F10. Punto y coma. Vamos a seleccionar la matriz de la B5 a la B12. ¿Hasta aquí? Sí. Correcto. Ahora. Punto y coma. El indicador en la columna ya sería la columna número 3. Columna número 3. Y cerramos. ¿Verdad? Le falta ahí. ¿Pasa más falta? En la sintaxis, ponerlo si va a ser el valor. Así es. Exacto. Valor de coincidencia, ¿Verdad? Sería cero. Y cerramos. Y es falso. Le damos Enter. Vamos a ver. Sería cero. Porque no tenemos ningún dato que pertenezca a los exámenes, ¿Verdad? Sí. Vamos a ver. Esta persona tuvo 7, 8, 5, 6, 9, 8, 7, 4 y 5. Vale. Estamos buscando a Susana. Y nos está indicando que Susana, en la búsqueda que hicimos. Acuérdense que Excel viene a simular, como que si nosotros estamos utilizando una aplicación, ¿Verdad? Una herramienta de búsqueda, un sistema para que podamos encontrar nuestros datos. Yo le mencionaba que en un momento, algunas personas solían utilizar, de hecho, Excel, para hacer la búsqueda sistematizada, ¿De acuerdo? Sistematizada, ¿Bien? Ahí tenemos. Parece ser que ahora comprendemos con mayor facilidad las funciones, ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene una duda? No, de mi parte, licenciado. Bien. Irma. ¿Tenemos una duda sobre esa tabla, sobre esta hoja? No, está bien. Estamos bien. ¿Alguien más conectado que quiera participar? Bien. Y ahora nos vamos a esta tabla, pero hemos cambiado algunos formatos. Por ejemplo, aquí tenemos fecha de ingreso. Aquí tenemos los nombres. Esta es una columna que está nomás para indicar. El cargo y el salario. Si recuerdan, creo que lo que el día de ayer buscábamos era el salario, ¿De acuerdo? Ahora, lo que nosotros necesitamos conocer es la fecha de ingreso. ¿Verdad? Necesitamos conocer la fecha de ingreso. Sobre una búsqueda. Sobre una búsqueda. Vamos a hacer de caso. Que este año vamos a despedir de los 300 empleados que tenemos. Vamos a despedir a uno de ellos. ¿Verdad? Pero por cuestiones de condiciones económicas, vamos a despedir a las personas que fueron contratadas recientemente, ¿Verdad? Porque si se trata de ir descargando o si se trata de despedir, primero saber de qué debe haber una justificación del porqué del despido. Segundo, que tiene que estar apegado a una normativa, a una ley. Pero en este caso, la empresa decide, como siempre se da esto, ¿Verdad? La empresa decide despedir a la última persona. Sin mayores explicaciones. Y da la gran casualidad que tenemos algunas personas en especial, así como bien directas, a dos de ellas, por ejemplo, a dos de ellas. O le hacemos la búsqueda según la fecha. En este caso, de mi tabla de 300 personas, yo necesito saber cuál fue la persona, por ejemplo, o el nombre o la fecha de X persona y voy haciendo las consultas. Voy escribiendo, por ejemplo, Daniel. Y Daniel me dice de que este joven entró en diciembre, el 12 de febrero del 2020. Aquí, como esta tabla es bastante reducido a los datos, se nos hace más fácil y evidente reconocer quién es, ¿Verdad? El último que ingresó, ¿De acuerdo? Pero en 300 empleados, ya no digamos más, tuviésemos dificultades. O en este caso, buscamos una columna acá, en donde querramos identificar inconvenientes de los empleados, ¿Verdad? Y los inconvenientes de los empleados los vamos a enumerar según la gravedad de ellos, ¿Verdad? Y escribimos el dato, escribimos el nombre y vamos viendo cuál es la gravedad de la situación para poder ver si lo despedimos o no. En este caso, estamos utilizando... ¿Por qué creen que me aparece ese dato donde lo tenemos? 12 de febrero del 2020. Vamos a ver. Díganme ustedes, ¿Será que tenemos algún formato de las celdas? El formato de la fecha que he indicado. El formato de la fecha, ¿Verdad? Fíjense que es bien evidente por el orden que llevan, ¿Verdad? Días, mes y año. Entonces, es evidente de que estas celdas que nosotros tenemos, si vemos el formato y hemos elegido el formato de fecha, podemos elegir una fecha larga, una fecha corta. Podemos haber elegido el mes y nos va a tirar justamente el mes al que pertenece la fecha que yo estoy indicando, ¿De acuerdo? De esa manera. Sí, pero va a depender del formato. Y por eso, hacemos acá, la búsqueda. Siempre ingresamos en la I4, buscamos el rango o la matriz, ¿Verdad? En este caso es una matriz desde la C3. C3, fíjense bien, C3, hasta la G13. Si me ubico en el rango, estoy tomando hasta los títulos, ¿De acuerdo? Hasta los títulos, pero no me está afectando en nada. Y luego, pues, según el dato que estamos buscando, sería en la columna número 4. ¿De acuerdo? Hola, estamos bien, ¿Verdad? Sí. Bien. Bien, entendido. Sí, todo bien, todo bien. Excelente, excelente. Ahora nos vamos en buscar H, primer ejercicio. De igual manera, no sé si ustedes lo trabajaron. Voy a regresar acá para que identifiquemos lo que es... Permítame. Ya se me perdió de nuevo esta herramienta. Están viendo, ¿Verdad? Sí. Ah, ok. Siempre es de que recordemos la sintaxis, ¿Verdad? Columna en el rango que contiene el valor a devolver. Por eso se llama buscar V. Y ahora nos vamos acá. Y ahora nos vamos acá. ¿De acuerdo? Y vemos ahora esta parte de buscar H. Acá tenemos una columna, no más para que nos refleje la fila. Y tenemos el mismo color para que nos ayude a comprender mejor. Entonces, aquí lo que necesitamos, ¿Qué es? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a nuestra tabla? Hola, ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a nuestra tabla? Según la sintaxis, ver las ventas. Ver las ventas, ¿Verdad? Entonces, ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo vamos a comprender la fórmula? Ajá. ¿Cómo vamos a comprender la fórmula? Dice buscar H. F4. Fíjense bien. Estamos aquí F4. La matriz que le hemos colocado un nombre. A la matriz, ¿Verdad? Vamos a darle F2. Ok. Aquí tenemos nuestra matriz y ahí se enmarca cuál es la matriz. Se van hasta los títulos, ¿De acuerdo? Hasta los títulos. Y luego, el siguiente número que nos aparece va a ser la fila. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí? ¿O no es la fila que queremos el resultado de la fila? ¿El que estamos buscando? Sí, porque es donde tenemos el total de las ventas. Que es la fila 10. ¿Estamos de acuerdo a los demás? Sí, y por eso he marcado acá y no le quise colocar así, miren, no le quise poner 1, 2 sucesivamente porque íbamos a tener numeración de registro, pero no la referencia de las filas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque entonces hubiera comenzado, por lo menos, si comienzo desde el 2 y hubiera jalado acá, veamos, todavía, ¿verdad? Estamos en el 9 hubiera comenzado en el 1 y me pegaría con el dato que tenemos para que nos sirva como referencia, ¿De acuerdo? Entonces, decimos que vamos a buscar en octubre y aquí agregamos una lista, ¿Se recuerdan que hablamos a él de una lista, retroalimentamos? ¿Se recuerdan? Creo que no fue con nosotras en la lista, Vic. Ok. Fue con la siguiente clase. Como estamos hablando de, fíjense bien los valores, los datos que yo estoy tomando. Como este es H, H, buscar H, se refiere de que vamos a buscar en filas, ¿De acuerdo? Entonces, por eso, en vez de estar escribiendo, yo voy a hacer lo siguiente. Si yo le doy aquí, borrar, por ejemplo, si ustedes observan, me borra el dato más la lista, no me lo borra. ¿De acuerdo? No me lo borra. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiar el tipo de formato para que yo pueda eliminarlo. Entonces, nos vamos a datos, nos vamos a validaciones, validación de datos y aquí tengo listas. Voy a hacer el cambio de lista por cualquier valor. Entonces, lo eliminamos y ahora sí, yo puedo eliminar cualquier contenido que está en esa celda. ¿De acuerdo? Si lo elimino solo así y está validado como una lista, no lo voy a poder borrar. Ahora bien, yo lo que no quiero es estar haciendo esto. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer de caso que tenemos más columnas desde enero hasta diciembre. ¿De acuerdo? Tenemos desde enero hasta diciembre. Y estar escribiendo enero, febrero, diciembre, marzo, se nos va a llevar más tiempo. Entonces, hacemos uso de las herramientas de Excel, que son en datos y las validaciones de datos, como es el uso de las listas. ¿De acuerdo? Vamos a agregar otra columna más. Vamos a decir que sea diciembre. Ok, y aquí escribimos los datos que nosotros querramos. Ok. Y aquí podemos observar. Tenemos una suma. Entonces, nos vamos a inicio. Y seleccionamos un autosuma. Le damos enter y ya tenemos el total. Marcamos diciembre con el mismo formato de fondo de la celda. La vamos a ampliar más. Agregamos los bordes. Y de acuerdo a este, vamos a copiar el formato para todas estas. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros necesitamos es ahorrarnos el tiempo y no estar escribiendo mes por mes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una lista. ¿De acuerdo? Una lista. Nos vamos a datos. Nos vamos a validación de datos. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Y vamos a elegir aquí listas. Como estamos hablando de H, de buscar H, los datos de referencia tienen que ser horizontales. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tomar el origen de la búsqueda. Y le voy a indicar que va a ser desde septiembre hasta diciembre. Entonces, seleccionamos, regresamos. Va a omitir celdas en blancos. Y le damos a aceptar. Cuando yo venga y quiera ver el resultado o las ventas, según el mes, simplemente le voy a dar clic. Me da la pestañita. Y me va a mostrar la lista de los meses de los cuales yo quiero consultar. Si selecciono diciembre, de seguro debo de cambiar el rango antes seleccionado. Si selecciono octubre, entonces me va a lanzar lo que es el total de octubre. Si me va a lanzar el total de octubre. De igual manera, si selecciono noviembre, me va a lanzar el total de las ventas de noviembre. Quiere decir que para que me tome en cuenta el margen. Fíjense bien. Aquí tengo una matriz. Quiere decir que debo de cambiar mi selección. Si. En este caso. ¿Qué pasaría si hacemos esto? Vamos a ver dónde habría el error. Ok. Estamos desde la B3. ¿Qué es? Dos puntos. ¿Hasta qué celda es? ¿Hola? ¿Hasta qué celda es? Sorry, nos pierde. No vemos la letra, pero creo que es la E. Así es. Hasta la 11, ¿verdad? 11. Ok, ahí está. Porque como estábamos en el asistente de fórmula, nos estaba cubriendo. Ok, entonces, nos está indicando la fila 10. Y le damos Enter. Vaya, vamos a ver. Seleccionamos diciembre. ¿Por qué no nos toma en consideración la selección? Vamos a ver. ¿Alguien podría decirme? Y lo modificamos. Lo que escuché, creo que porque solo se le seleccionó octubre y noviembre. Octubre y noviembre. Tenemos desde la B3. ¿De acuerdo? Fíjense bien. B3. ¿Y dónde tenemos los títulos? En la B2, el número de fila que se ha puesto, el número 10, está excediendo a donde está el total. Ok, ¿cómo sería entonces? La 9. Ok. B2 a la E10. ¿B2? A la E10. Ok. Vean de que no habíamos tomado los títulos, ¿de acuerdo? Ahí tomamos los títulos. Hasta la E11 que están en total de las ventas. Vaya, verifiquen. Ahí estamos, ¿verdad? En el anterior, si ustedes se fijaron, teníamos en cuenta la matriz. ¿Se recuerdan? Habíamos almacenado el rango con un nombre. ¿Verdad? Entonces, dejamos el rango porque incorporamos una columna más. Y lo utilizamos por una selección de rango. Y pues, efectivamente, nos da el resultado que buscamos. Ahora nos vamos y elegimos noviembre. Nos despliega noviembre. Octubre. Y septiembre. ¿Comprendemos ese ejercicio? ¿Verdad? ¿Estamos? Bien, estamos bien. Luego nos vamos a otro ejercicio más. Aquí sí, nos vamos a... Aquí quiero que ustedes identifiquen. Vamos a ver. Yo me voy a colocar aquí donde dice buscar. Aquí tengo buscar V. Fíjense bien. ¿Cuál tendría que ser? Si este es buscar. Mira, mira la sintaxis. Buscar H, F4 input, rango, fila. Y el otro es... Y el otro es valor de coincidencia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué fórmula estamos ocupando? Analicémosla y veamos cuál es el error. Dígame. Estoy esperando. Buscar V, buscar H, E8. en la misma estructura ahorita está con buscar V y está haciendo la búsqueda de la celda E8 que sería el producto de CIES y el rango de la tabla es de la A14 a la E17 entonces inicialmente si tenemos la sintaxis cambiamos a H ajá fíjense la referencia busca en la primera fila busca en la primera fila el valor buscado actriz a buscar el indicador de fila el indicador de fila y la coincidencia y vean la la fórmula que tenemos acá f2 vean la estructura vamos a ubicar acá ok vamos a hacer aquí lo hacemos acá ahí lo tenemos tenemos f4 entonces era buscar V buscar H buscar H buscar H ahora analicemos el ejercicio y corrijámoslo acá qué es lo que estoy buscando qué es lo que necesito buscar qué es lo que necesito buscar en el buscar H las existencias de los productos verdad si vean buscar H tiene los siguientes argumentos que son obligatorios es el valor que se va a buscar en la primera fila de la tabla de acuerdo estamos hablando de buscar H y el valor buscado que sea un valor o una referencia en cadena de texto ok corrijamos esa fórmula ayúden buscar H cuál va a ser la celda de entrada de datos va a ser esta miren E8 de acuerdo sí ok regresamos al formato a la sintaxis A14 está buscando desde la A14 cuál es la A14 a donde tiene meses entonces estamos bien eh no sí porque aquí si quieren cuando ustedes cuando ustedes si algunos de ustedes han ingresado a la plataforma se han fijado de que les aparece al algunas eh preguntas de opción múltiple ¿verdad? sí y les dice yo les presento esa sintaxis primero y les digo analice vea y analice la sintaxis y corrija los errores y le aparece la 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 función buscar de unas cuatro opciones entonces usted va a elegir la correcta ¿de acuerdo? ahora qué cambio te voy a hacer aquí si ella está buscando el número de existencia que tiene en base al producto de las sillas no sería un buscar H porque este le va a estar buscando siempre en la misma fila así es tendríamos que hacer un buscar V para que busque lo de las sillas y de ahí depende del año que quiera verificar las existencias que vamos a seleccionar la la columna y si lo hacemos con buscar H que debemos de cambiar y que vamos a encontrar sería de la A13 desde la A13 porque tiene que ser desde la primera columna de la matriz A13 ajá que más le damos enter sería de cambiar la el valor que queremos que nos busque ya no sería el ah no siempre sería el 3 para que nos sirva la vez de las sillas le damos enter y tendríamos que cambiar el nombre del producto a los años a los años ok entonces donde vamos a hacer el cambio va a ser aquí en esta parte tendría que hacer el en el rango de la columna o perdón del el que tenemos de 8 ya no tiene que ser en base al nombre del producto sino que tiene que ser en base a los años aquí abajo el 8 acá en el 8 a donde tiene las sillas sería de cambiar ahora ajá en lugar de producto buscar año y como como este es solo el título verdad verdad ahí estamos y quitar la validación de datos de la lista porque ya no sería en base al producto sino que sería en base a los años si yo cambio quiere decir que esto queda sin utilizar de acuerdo ok vamos a anularla que debo de hacer para eliminar la celda vamos a ver tiene que ir a la validación de datos ok también validación de datos luego y sería en borrar en validación de datos otra vez y ahí sería en lista de quitar la lista si cualquier valor aceptamos y ya lo borramos ok entonces que vamos a escribir aquí vamos a escribir 2016 un ejemplo si y tenemos que pasa con 2016 se está indicando columna 3 los resultados de las sillas que se vendieron en el 2016 o la que había en el 2016 más bien ahora veamos si estamos bien con lo que estamos buscando analicemoslo pero ahí tenemos lámparas no sillas entonces deberíamos estar en la a 16 16 bueno fíjense que aquí yo tengo esta que no estoy utilizando ¿verdad? estas 11 estas están inactivas ok ahí tenemos ¿qué vamos a buscar acá? ¿será que aquí tendría que colocar por ejemplo mesas aquí tendría que utilizar sillas aquí tendría que utilizar lámparas y manteles bueno esto es que vamos platos y aquí otros vale estamos bien así lo que estamos buscando y esto no nos sirve de nada ahora veamos nuestra fórmula dígame analicemos la E8 hemos escrito aquí por ejemplo sillas ¿cuántas sillas tenemos? 23 para la fila número 2 de la matriz en base a la fórmula veamos la número 3 1 2 3 de acuerdo vemos los datos en sentido horizontal ahora queremos ver por ejemplo las lámparas tenemos 56 ¿verdad? ahora no lo no lo vemos en cuanto al número ¿verdad? sino la la posición que tiene porque si se acuerdan yo lo he borrado aquí del 1 2 3 en adelante para que no nos vayamos a confundir sino que lo estamos utilizando acá basado en el indicador de fila si tenemos acá la número 3 entonces lo vamos a hacer acá con la número 2 por ejemplo y le damos centro ahí solo se puede indicar una fila ¿verdad? así es si ustedes observan aquí tenemos ¿verdad? 8 quiero lámparas que busca rango desde la A13 hasta la A17 digamos que si queremos buscar de cada una tenemos que ir modificando la fila de cuál queremos ver el resultado si va a depender de la necesidad que ustedes tengan y qué es lo que están buscando imagínense que ustedes están buscando por ejemplo la renta de las personas en una planilla tienen alrededor de unas de unas 15 de unos 15 campos en columnas ¿de acuerdo? de unos 15 campos pero usted quiere saber por ejemplo cuánto va a pagar Irma cuánto va a pagar Eduardo entonces se va directamente a buscar fila columna vuelvo a decirles lo mismo en el caso de que fueran un número de personas como esta base de datos que es pequeña en verdad los registros pero en el caso que ustedes manejen grandes cantidades de registros entonces si la utilidad de estas funciones son más que necesarias ok entonces vamos ahora acá a índice y aquí quiero un poquito más de atención ¿verdad? quiero ver si no nos afecta aquí fíjense que yo hoy hice esto mire porque de repente queremos saber cuál es el dato que nos está lanzando de acuerdo cuál es el dato que nos está lanzando y analizamos la función índice tengo dos matrices se fijan ustedes ahí ¿verdad? dos matrices que pueden ser identificadas como área y lo va a indicar como tenemos los rangos el rango C3 hasta la F6 es mi área 1 ¿de acuerdo? es mi área 1 desde la C8 hasta la F11 es mi área 2 si agrego seis tablas tengo que identificarlas según la posición de los rangos C3 F6 área 1 C8 F11 área 2 y luego nos vamos por ejemplo a insertar otra columna puede ser vertical horizontal decimos C15 F11 ¿de acuerdo? C15 F15 entonces automáticamente me la asignaría como la tercera área agrego otra cuarta tabla entonces por la ubicación que tiene me va asignando las áreas o las matrices luego dice dos matrices que contienen los datos C3 E6 y C9 ahí varía C9 E12 puede especificar la función índice ambas matrices y con y con el argumento número de área con el argumento número de área y ver la posición donde va el número de área ya número de área que sería igual a la matriz ¿cuál de los dos rangos cuál de los dos rangos a utilizar la función buscará el valor ubicado en la fila 3 ¿de acuerdo? en la fila 3 ok nos vamos aquí a la forma observe la función igual índice C3 E6 área 1 C9 E12 y si la seleccionamos hasta donde me cubren observe y la primera matriz que sería esta vamos a presionar vamos a presionar F2 ahí lo tenemos índice matriz ¿de acuerdo? puede ser una dos tres matrices número de fila que va a ser la tercera fila número de columna que va a ser la tercera columna vamos a ver cuál sería en las columnas número de fila número de columna y el área por supuesto ahora notamos uso de función índice 5.646 lo tengo aquí ¿verdad? 5.646 en este caso estoy utilizando ¿qué área? estoy utilizando el área o la matriz 1 pero si selecciono el área o la matriz 2 entonces quiere decir que me estaría arrojando el valor de 788 ¿de acuerdo? de acuerdo vean bien esas tablas o esas matrices y luego veamos la sintaxis acá índice obviamente cuando nosotros vamos a hacer los ejercicios tenemos que conocer la estructura ¿verdad? de la función índice y así vamos a indicar cómo vamos a buscar las tablas o las matrices son bin mínimas en el caso que tuviésemos matrices más amplias pues sería más difícil estar yendo a comprobar si es cierto o no que el resultado 788 lo estamos viendo en X en X en X posición si utilizáramos las validaciones entonces nos apoyaríamos de las validaciones para que nos indique un color imagínense que si tuviéramos aquí en Excel ustedes saben que cuando nosotros vamos a imprimir nos aparece una línea de división que nos indica el número de de páginas que tiene ¿verdad? según hasta dónde llega nuestro rango hice una vista preliminar para que ustedes puedan identificar qué es lo que me va a salir en la página número 1 qué es lo que me va a salir en la página número 2 sucesivamente ¿de acuerdo? entonces supongamos que se lleven una unas 15 páginas ¿de acuerdo? unas 15 páginas para buscar la información estaríamos hablando que fueran alrededor de unas 3.000 a 4.000 registros quiere decir que esta función no fuese de utilidad ¿alguna pregunta? ahora yo quizás el ejercicio que les dejara es este observen esa tabla y luego ustedes me van a plantear una tabla con la información que ustedes desean y la explican si tenemos 15 participantes uno de ellos uno de los participantes lo sacamos al azar ¿verdad? y que nos responda cuál es el ejercicio puedo decir yo que sea el participante número 15 y comenzamos a ver quién es si tiene activo la cámara de video va a ser más fácil lo que a mí me interesa y que al mismo tiempo necesito es que los 15 participantes me estén colaborando y que el progreso del uso de la plataforma los 15 participantes vayan trabajando en lo personal yo siempre he considerado que los que los diplomas hacen referencia a lo que nosotros vamos aprendiendo ¿verdad? y si vamos aprendiendo qué bueno todavía porque hemos ganado un diploma de parte inglés corporativo que hemos aprendido las funciones básicas o las funciones utilizadas en Excel Intermedio ¿de acuerdo? ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alexandra? esta estructura sintáctica ustedes lo estarían aplicando a su campo laboral ¿verdad? o su campo de estudio al cual ustedes están trabajando ¿no? y esperaríamos que que también lo desarrollen el día de mañana vamos a comenzar con una retroalimentación de función índice y vamos a pegarnos más al desarrollo de la función coincidir en este caso yo la función coincidir le he agregado no está dentro de lo que manejamos pero sí tengo la función índice y lo que voy haciendo es que le voy marcando si ustedes se fijan le voy agregando los comentarios para que vayamos comprendiendo mejor el ejercicio aquí tenemos la función coincidir antes de que terminemos la función coincidir busca un elemento determinado en un intervalo de celdas después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango por ejemplo si el rango que tenemos es de la A1 hasta la A3 lo he marcado con celeste ¿verdad? contiene los valores 5 25 y 38 la fórmula o la función coincidir tendría que decir 25 coma desde la A1 hasta la A3 0 que nos devolvería nos va a devolver el número 2 que nos indica que coincide con la fila ¿verdad? que coincide con la fila número 2 porque 25 es el resultado que está en esa posición que es el segundo elemento del rango ahora para más explicaciones porque si hay que desarrollar este ejercicio estaríamos trabajando haciendo un pequeño refuerzo sobre la función índice y podríamos entrar a la función o fórmula coincidir o sea que con la función índice puedo buscar un dato en varias matrices y con la función buscar h y buscar v no se puede porque con buscar h solo se puede en una fila específica de una matriz ¿verdad? si esa es la diferencia en cuanto a la función índice y coincidir es más completa de hecho me cubre me es más explicativa y busca los elementos comparando a buscar v buscar h ¿verdad? no se es más factible utilizar la función índice si ustedes observan yo siempre les pongo la parte del concepto porque si vemos un ejercicio de donde salió el resultado y así vamos analizándolo considero que que todavía es una mejor opción para comprender el ejercicio ok gracias no estoy al 100% que he entendido pero más o menos comprendo eso de que puedo índice la diferencia de buscar así con la función índice es que puedo buscar en varias matrices y con buscar h y buscar v no se puede así busco filas y busco columnas así es ok gracias preguntas Eduardo estamos claros ahí todo claro Alex ok que más estamos José en el momento todo bien todo bien excelente que más tenemos Jacqueline Carmen Jaime Rosa Torres Brenda bueno entonces poco a poco vamos aprendiendo un poquito las funciones si ustedes pueden observar es bastante complejo decir que vamos a trabajar que vamos a trabajar unas tres funciones verdad porque estamos debemos de estar moviéndonos así cuando colocamos nos colocamos en la celda activa tenemos que ir manejando nuestra vista y viendo desde dónde vienen desplegándose los resultados cuáles son las auditorías hay una palabra que se llama auditorías que me indica por medio de direcciones de dónde salió ese resultado en excel de acuerdo y usted dice bueno y por qué me está dando este resultado las auditorías nos van a ayudar a eso también bueno si no tenemos ninguna pregunta me interesa bastante su participación por favor vayan a la plataforma avancen en la plataforma estarían entrando con la función validación a la sesión dos verdad estaríamos primero Dios terminando la sesión dos para ir entrando posteriormente a la sesión tres vamos despacio de hecho excel no es igual que otras aplicaciones que otros programas que es más fácil de hacerlo pero aquí el objetivo primordial es que ustedes comprendan y apliquen el uso de estas funciones en los ejercicios estamos estamos bueno ok agradezco la participación de ustedes el hecho que formen parte de este grupo y los invito a perseverar verdad alcanzar más a cumplir con nuestros objetivos y aprender excel intermedio no aprender excel básico de acuerdo nosotros vamos a llegar a manejar de un 100% solo una parte mínima de todo lo que es excel de acuerdo excel es 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 inmenso el número de funcionalidades sus fórmulas es bastante entonces al igual que cuando estamos aprendiendo word la mayoría de las personas saben un 5 o un 3% y alguien que maneja un 10% tomándolo como límite tiene una especialización en el programa de acuerdo así de que nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos el día de mañana de acuerdo de acuerdo de acuerdo gracias pasen muy buenas noches gracias buenas noches buenas noches bueno buenas noches buenas noches